que pasa mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo son las 10 de la mañana no van a ser casi la 11 ya hallar tu sueñito hallar tu tutito y yo creo que van a andar todos iguales porque nos desafiaron a un partido un nuevo partido un nuevo ex seleccionado ex seleccionado nacional un ex colo colo que jugó hasta en la liga italiana jaime el pajarito valdés vamos a jugar miren en cancha de pato mi gente se ve bien bonita esta cancha por acá en calera de tango allá está la canchita están los dos arcos y bueno se nos viene un nuevo partidazo lo gestionó el diablo cristo febril así que hicimos nómina se anotaron muchos y ojalá quedemos cara no más por cabros que no demos pena porque hemos perdido muchos del último partido así que vamos arriba no más con ánimo y ojalá nos vaya bien esto va con el auspicio de miren 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 lo que trae para los niños lo que traje va a los niños una monster por la hora por el sueño necesario monster energy aquí tengo mi camiseta ah no esta no es la mía esta es la paparches a 18 esta es la mochila del diablo que andaba en mi camioneta después de los carretes se pierde todo y también nos auspicia betano una tremenda plataforma para que se puedan ir a divertirse y de paso ganarse unas moneditas chiquillos tienen muchos tipos de juegos tragamonedas de casino la ruleta muchos 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 tipos y también para los que les gusta el deporte están todos los deportes todos los partidos para que puedan ir adivinar resultados y ganarse unas luquitas con eso tenemos código de bienvenida está saliendo en pantalla con su primer depósito se le va a multiplicar en un 100 por ciento es decir si ponen 5 les van a dar 10 con un máximo de 200 mil pesos la página tiene muy fácil el método de retirar la plata también para cargar la plata así que no hay problema con eso ya hay una sección que hay promociones todos los días todos los 10 promociones tienen que meterse a ver cuáles son pero les conviene mucho así que aprovechen chiquillos esta tremenda plataforma que es betano y ahora sí esperamos que lleguen más jugadores han llegado como dos no más recién tenemos nuestra banderita aquí de cantantes urbanos estamos listos para la nueva batalla vamos ya mi gente estamos con el rival el hombre que desafía a los cantantes urbanos jaime el pajarito valdez como me gusta la gente si me gusta escuchar la música todo el día bueno algún cantante preferido algo si hay varios pues varios jairobera marxeneque bailita y mucho bueno hoy tú soy bien amigo de cristo febril el diablo como se hace llamar el diablo que era el malo donde lo pongan pero tiene sus cositas y tú lo habéis visto jugar o no no bueno hoy día lo vaya a ver creo que va de 9 titular y tu equipo qué tal bien quiénes son son amigos cadetes somos todos amigos cadetes palestinos nos conocemos de los 12 13 años hay algún otro conocido luis flores que jugó también profesional ya ha llegado justo y otros flores o sea el forest nosotros jugamos así que va a estar difícil la cosa bueno yo traje hasta la mascota del equipo traje traemos drones nosotros tenemos cualquier mascota tenemos como 5 mascotas por allá así que ahí las van a conocer pero bueno mi rey hoy y tu nivel se ha mantenido no yo sí no a dos toques a ver esos dos toques hacen diferencia hace cuánto de yate igual hace cuánto fue el último partido en noviembre del año pasado ya hace poquito ya nivel sí pero ya subió como 15 kilos el partido no importa es importante el tercer tiempo ya está bajarito valdez el rival de hoy buena rabu ganchet aquí va esta mascota hoy día qué pasa rabu cómo estamos aquí estamos ¿todo bien? sí oye la mascota del género urbano del género urbano por supuesto por primera vez que llega a apoyarnos rabu sí pero la primera de muchas eso ya tiene que traer con nosotros a la cancha ya sí estar en la cámara en la foto con el plantel y todo así me falta alguna boletita roja rabu roja una de tu talla ya ya busquemos una no pero tenemos ahí la bandera ahí para que te la puedes poner ahí o correrla eso sí bueno yo pego con el show vamos rabu vamos a ver si soy cábala ojalá que no seas mufa sí ya con todo rabu vamos vamos choca choca puño buena mascota buena buena Jordana el menor como está y ven para acá tanto tiempo ¿cuándo vas a jugar con nosotros? cuando ya tenga ¿qué ha tenido? tengo 13 o va a cumplir 14 hace falta yo creo que a los 16 o no no sé cuál es el mínimo de jugadores a los 15 a los 18 pues tú soy arquero o no sí ya a los 15 te vamos a probar pero si tenés que tener buenas notas si ¿cuándo estás en el colegio? bien igual ¿cuándo vamos a sacar nuevas temitas? pronto ¿con quién? ¿o solito? no, solito bueno estamos ahí en el fútbol y... ¿con los delegos de telete juntáis todavía o no? sí, con el Johan con el Johan si vos pasáis con el Johan sí ahí llegaron todo arrasado bueno ahí está Jordana el menor que siempre anda con nosotros apoyándonos y también bien a la horita oye a la horita oye yo hola creo que diste un paseo gol también sí pues aquí me gusta pues hermano porque yo corro harto y esta cancha de aquí me siento libre ¿caché? ya al pájaro lo vamos a dejar sin alas no no esa es la actitud esa actitud me gusta jajaja porque estáis tirando el tiro al shortano el menor bueno aquí hay gente amigos del equipo aquí viene llegando parte del de la delegación mira este cochino culiao con la cara de caña que tiene no creo que estoy tomando algo que no sea monster no tengo una allá monster de mango traje allá mira para que la cambies es que hay como hace 10 partidos que no hay que ir andando ya una buena no hay partido más temprano Mercedes buena mi sangre y Emani el DT buena DT tomando desayuno usted ha atrasado calera no no gárgaras bueno hermanito como estas rey bien hermano bien gracias a Dios este es el asilo la cara culiada esa este es el asilo llegamos al asilo está todo el mundo jajaja hoy vamos para ir a la disco baila la pestaña la pestaña la pestaña la pestaña la pestaña el caicer es el único que va al baño a cagar ove y se pone cadena y se vamos a ver la pestaña vamos a ver la pestaña y mira hermano Marcelillo se aspecia el tiro con geistory en solo como que geistory geistory es por hermano bueno geistory por los envases pero envases de monsters no pero mira ahí te tengo la la verdad que nosotros aspeciamos la monster La gente se pregunta ya, viene quejón, viene no quejón, viene feliz. Como me dicen ahora, Simón es feliz hermano, porque ven que yo soy más feliz que tú en la cancha hermano. Este es el que se enoja a hacer los cambios, yo no me doy ni el tiempo de hacer cambios. No, el trajimos desde ahorita. Saludos para el Rodiño que lo quiero, el último día salí terrible feliz. Hasta en duda cuando con el Hombre Araña, no importa. Saliste por el Hombre Araña, que opinas de ese cambio? No, estuvo bueno, pero después me pegué el choco. Igual soy chistoso como el Hombre Araña y lo saqué al tiro. Y ahí, Mago Jiménez quedó loco con mi presencia y perdimos. Creo que hoy día va de titular, si... A lo digo, he venido, no? Ya si me deja el cambio en todos los casos, aquí vamos a estar fumando marihuana. Esa es la actitud. Somos los volados del equipo, los volátiles. ¿Viene con disco o no viene con su disco? Venimos con el disco, venimos con más colaboraciones y venimos más positivos que nunca. Positivos. Acuérdense nomás. ¿Estás enamorado? No, no estoy enamorado. Pero al revés dijiste algo así como... No, estaba lesiando, es que como me invitan a salir mucho entonces digo no, estoy enamorado para que... Para que te dejen de jugar. Si, bueno, es que como ya no estoy saliendo nada compañero. Me gusta, me gusta eso. Una mentira pivadosa. Te quiero con todo. Con cadenas dentro de la cancha. Vamos. Aquí tenemos a una eminencia. Una eminencia. JV The Boys. ¿Cómo está mi Rey? Bien, gracias. ¿Se había extrañado en la cancha? ¿Había ido algún partido de nosotros? ¿No? Acuérdate que cuando cagó mi auto yo ya no quise ir a ningún lado más. ¿Anda incómodo? Sí, hermano. ¿Pero no? No, la costumbre. Oye, ¿cómo está de su salud? Mira, la verdad, anímicamente estoy súper bien. Tengo ganas de seguir adelante, pero la estadística por lo que dicen los médicos no es muy bueno. Hay poca esperanza de parte de los médicos. Pero la tuya es la que importa. Yo creo que sí. ¿Usted tiene la última palabra? No, el de arriba hermano tiene la última palabra porque yo con mi mamá cuando fuimos la última vez a médico, quedamos en shock, hermano. Yo estaba muy mal psicológicamente. Y ayer igual fui a la URDE, ¿cachai? Hace mucho tiempo que no. Y le pido adiós, hermano. Yo ya estoy entregado plenamente a Dios porque son cosas que no se superan de un día para otro, ¿cachai? Claro. No, le queda alegría para dar mi Rey. Buena música. Me gustó Chanel también. Buen tema. Y para la gente que sigue molestando y que no sabe su salud. Bueno, en estos videos se van a aprender más de Jeep y The Voice. Una gran persona. Buen cantante también. Y ahora parte de la gerencia técnica de este equipo. Viene de ayudante técnico, ¿verdad? Puede decir, sí. Puede dar sus tips. Algo sabe de fútbol, ¿no? Algo poco. Algo poco. Con juega del FIFA. Una mierda sabe pero no importa. Con juega de FIFA. Con juega de FIFA. Pero si es motivador, no sirve. Sí, hermano. Vengo con la energía veropositiva. Quiero puro que gane. Quiero puro que gane. Vale, súmese al equipo nomadía. Andamos todos. Rubiño, nuestro supuesto parche. El hombre que debería salvarnos de los partidos pero no hace gran diferencia. Ahí está. ¿Cómo estás, señor? Viene con la caña. No, me acosté temprano como nunca anoche. Ahí va. Me gusta. Por casi Dios lo quiso. Esa es. ¿Por qué vengo motivado a jugar? Porque ya el tichato a perder. Eso mierda. El tichato es jugar con un central que tira puros pelotas. Yo doy mejores pasos que el pájaro al DT. Mira, por estos zapatos y esta mochila debe ser Rossinelli. No, papá. Oye, el pasarse al DT tiene que designarlo hoy. 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 Oink. 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 Ahí te queda bien el culeado con ese cocote que tenis. Ahí. Oink. No, ¿sabes qué? Estoy indignado. Indignado contigo. ¿Por qué? Porque trajiste una mascota. ¿Y qué tiene? ¿No viste la mascota? Oye, ¿viste la mascota como yo o no? Sí. ¿Estás celoso? Tiene los mismos dintes que yo el culeado. O sea, tú no has podido. Yo soy el embajador del calcio en Chile. ¿El calcio italiano? ¿Y vos traís otro? Otro hueco con los dientes más grandes que yo, weón. Usted siempre va a ser el niño símbolo del diente. No. Del gusto del dragón. Ya mi rey. Nos vemos en cancha. Creo que va a titular, ¿eh? Oye, esos zapatos, weón. No me caen, conchoto. ¿Cuánto vale uno de estos? No sé. Yo creo que entre 300 y 400 lucas. Emari, eh... Ah, canje. Bueno, esto es de los famosos que no pagan ni una hueá, oye. ¿Estás bien, ah? Toing. Oye, hablo. Te presento la mascota del equipo, ¿no? La mascota del género, ahora mascota del equipo también. Ah, ¿de verdad? Rabu. ¿De verdad, Rabu? Sí. Pero el Ford ese pudo se lo hace así. Dijo que él no más podía tener... ¡Ay, hablo, weón! No más podía tener... Rabu, otra vez te contraataca. No ando dando vueltas ni jugando taca-taca. No necesito un imán pa' tenerte a mi lado. ¡Pum, pum, pum, pum! Hoy nos vino el barbero. Hoy el barbero. Ahí está. Oh, no. La versión perfecta. Buenas, asquero. Bueno, bueno. ¿Sería hoy día? No, mira, mira. Hoy anda grabando a la Fundación Las Rosas. ¡Ouuh! Mucho muy bien. Anda grabando a la Fundación Las Rosas. Andará el Colo Colo del 73 La primera, esa es retro Es que cuando uno se pone boleda retro Esa Ya Ya Cuidado 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 Que vas a millonario Me vas a poner No te lo ponen aquí Obreo Ya vamos Todas las que juega el Keiser son mía Chao Vamos a dar la formación al tiro Chao Río Alasco Papi River Papi River Con línea de 4 atrás Que ahora son dos centrales Que va a ser el Keiser con el Diego Dos centrales Está tirado ya Lateral izquierdo va a jugar el Marcelillo No, no Te va a tirar la defensa Y no aplaude a nadie Lateral derecho Lateral derecho Fecín Fecín Dos constenciones Que va el Simón con el Fore Vámosle, vámosle No hay medio, ya cachamos ya Con el Capitán Con el Capitán Con el Capitán Este es Capitán El Capitán El Capitán El más corizado por los viejitos Mira Buen 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 Traje a mi hijo Y delantero Tengo al Diablo Y al Capitán Y al Capitán Y al Capitán Y al Capitán Ya Ya Vámosle Para ahora Para las redes Un Dos Tres Ya 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 Ahora Apura Apura Perro ¿Y para qué para allá? Acá 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 El Capitán Está ya Buen Capitán Ya Muchachos Lle 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 ¿Y ahí están todos los muchachos? Pero pícate ¿Yo? Si Porque al Mago le dijiste Lle Ya, ya muchachos, vengan para acá. El único 20 que conozco en Colo-Colo es Oroz. ¿La practicaste esa, sí? No, no, se me ocurrió recién. Todo es freestyle. Ya, muchachos. Como saben, venimos perdiendo muchos partidos. No sé qué nos pasa. Hemos cambiado el DT, hemos traído refuerzos. Pero no podemos ganar. No se nos da. Pero hoy día sí se nos va a dar. Porque usted es bueno. Usted es la cábala también. Usted no sé qué... Tenemos que ganar el nuevo, güey. Tenemos gente, sangre nueva. Tienes que aprender de él. Él toca, él pasa. Mira, usted devuelve. Devuelve. Sea inteligente. Usted es bueno. Usted sabe jugar con la tula. Así. Así te quiero. Igual que tu chasquilla paraíto, hermano. Es Jaime Valdés. Es Jaime Valdés. Le hizo dos goles a la Católica y nada más. Lo echaron de Italia. Oye, dieron la vuelta. Quisamos a cacique. Casi que nos ganan. ¡Eso! ¡Vamos! ¡E, E, 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 E! ¡Uno, dos, tres! ¡Cartan Turbanos! Nos estamos preparando para relatar. Ahora vamos a buscar la ubicación. La mejor ubicación, obviamente, para entregar los relatos 100% efectivos para ustedes, con los nombres y todo el tema. Tratamos de entregar el mejor servicio, por supuesto. Así que ya vamos a instalarnos para relatos 100% en vivo. Medina Relator. Urbanos versus el equipo de Pajarito Valdés. Y comienza el partido. Ya se está jugando. Vivimos un gran encuentro. Vemos qué es lo que ocurre. Balón por aire y un cabezazo. Le va a quedar a Cavish. Este es Cavish. Y si piensa Cavish. Puede ser terrible. Trepa. Se encaraba Cavish. Va a llegar en su auxilio. Ahora Rubén. Este es el cambio de aceptor de Rubén. Y el que aparece es Johancito. Bien pegado a la banda. La tira Johancito. Que va poniendo una pequeña pausa. Y ahora va a seguir jugando. Sí, sigue por el mismo carril. Centralizando el juego. Es ahora Forrest. Simón. La letra. Plota para el Diablo. ¡El Diablo! Sele el portero. Estuvo notable para quedarse con la pelotita. Miranda con tal vez con Tata. Acá está el Tata. Se frena. Va y por aquí. Va y por allá. Este es el Tata. Cambia. Otra vez el balón del equipo de Pajarito. Que intenta por el sector izquierdo. Acá está el número 9. Este es Wanchul. Wanchul. Toca más atrás. El manejo es todo por el sector izquierdo. Ahora más centralizado el juego. Es otra vez el conjunto de Camilo. Va Camilo. Tocaba atrás. Es ahora con Richard. Tenemos bonito partido. Por ahora estamos 0 a 0. 0 a 0. Es el encuentro. No por el sector derecho. La va luchando el Diablo. Pero logra una buena salida ahora Richard. Richard que ahora es con Oscar Díaz. Díaz. La marca de Diego González. Pelota profunda. Tiene que salir River. Está el primero. Está el primero. Está el primero. Está el primero. Gol. Gol. Del equipo de Jaime. Del equipo de Valdás. Es el 1 a 0. En el partido. Está ganando el conjunto negro. Para el segundo. No vamos a cambiar de sector. Efe Sim. Corre, corre, corre. Le puede pegar. Puede preparar remate. La espera Cavic. Es con Rubén. Y si piensa Rubén. Puede ser terrible siempre. Este Rubén aplicó freno. Rubén. Johan. Johansito sigue con el balón. Y se aplica zurda. Le pegó. Bonita opción para el equipo del género. Llegó. Llegó. Muy profundo. Con buena intención de Johansito. Llegó el género que se acerca al empate. La salida es otra vez. Por el conjunto de Pajarito. Cuidado que se durmió. Kayser. Y viene, 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 viene. Viene el segundo. Estuvo notable River. Estuvo impresionante el portero. Y puede venir el torne mate. Zurdazo. La sacó Diego. Va a quedar para River. Camilo. Para el Tata. Y viene el Tata. Y el Tata. El Tata. Que profundiza. Estuvo atento Marcelillo. Este es Marcelillo. Que juega para Cavic. Cavic. Ya avanza. Trepa, trepa. Se sacó una marca. Se juntó ahora con Johansito. Que trepa y trepa. Sigue Johansito. Trepa y trepa y trepa. Johansito. Tiene oficio el central. Estuvo notable Richard. Otra vez la pide Camilo. Este Camilo. Vierna zurda. Atento esta vez siempre. Diego. González. Las pelotas que viene para el último 10. Acá está el Forest. El rey del mambo. Y ahí está el Forest. Se juntó con Simón. La letra. Y si, si, si. Vienen los Malveques. Y acá está Simón. La juega para Johansito. Le dio su cota de la vida. Con un bonito pase para buscar al Diablo. Que no puede ganar en definitiva. En el segundo tiempo entraría Pajarito Valdés. 17 atrás. 17. Le puede pegar Simón. Pelota profunda. Viene Johansito. Viene Johansito. Viene Johansito. Está el empate. 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 ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Lo tuvo un equipo del género. ¡Increíble! ¡Ultra solo recibido! No se crea. ¡Ah! El árbitro que es Cristian San Martín. Cristo. Febril. ¡Febril! ¡Cañón! Me parece que dentro del área. Y... Es adentro, ¿no? En definitiva es adentro. Se da vueltas el Diablo. ¡No! ¡Cayó el Diablo! Mira cómo... Cómo se lamenta el Diablo. ¡Le duele! ¡Le duele! Sector del tobillo. Tibia. Parece que es lo que le afecta en este momento. Y el que va a preparar es Forrest. Forrest es el capitán. Un capitán. Siempre tiene que estar dispuesto para el equipo. Será el rey del mambo. Será Forrest. Forrest y el empate para el equipo del género. Los cantantes urbanos. Ya tienen ahí en la banca también a JP The Boys. Será Forrest. Atención porque viene Forrest y ahí lleva el amigo de las fotos también. Es todo un espectáculo del día de hoy. Diferentes estrellas. Cantantes, periodistas. Relator. Animadores. ¡Viene Forrest! ¡FOREST! ¡Es el empate! ¡Es el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Porque ya andamos cortitos! ¡Anotó Forrest! ¡Y es el empate! ¡Y estamos uno a uno! ¡Anotó Forrest! ¡Anotó! ¡Y sigue en racha Forrest! ¡Viene el pelotazo largo! ¡A las espaldas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! ¡Dice el árbitro del partido! ¡Cristia San Martín y con polémica! ¡Acá está! ¡Simón! ¡Mmm! ¡Para mí no entró, eh! ¡Pero bueno! ¡Es una incógnita! ¡Es una verdadera incógnita! ¡Ustedes lo verán después! ¡En el canal! ¡Atentos ahí porque! ¡Esta jugada! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejará comentarios! ¡Enfoca! ¡Enfoca! ¡Enfoca dispara, hermano! ¡Ahí estamos con la foto de enfoca! ¡Dispara! ¡Cuando disparaba! ¡Precisamente Forrest! ¡Marcelillo que va a lucharla! ¡Pero cae Marcelillo! ¡Y viene, 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 viene! ¡Centro González! ¡Pero está picando! ¡No está bloqueo! ¡Qué bello del portero River! ¡Es impactante! ¡Es impactante lo que acaba de hacer! ¡De hecho quedó algo adolorido, mira! ¡Este es el Pipe! ¡Acá está Miranda! ¡Otra vez es el balón para Ahumada! ¡Ahumada! ¡Y la ganó! ¡Y viene Johancito que tiene un cañón! ¡Sacó centro para el Diabolo! ¡Oh! ¡Llegó exigido el Diabolo! ¡Bonita oportunidad que tuvo el género! ¡Era buena Diabolo! ¡Ya tiene Rubén! ¡Simón! ¡La letra! ¡Simón con Kavich! ¡Kavich que avanza! ¡Kavich que sigue! ¡Kavich que corre! ¡Kavich que armó la diagonal! ¡Kavich que puede preparar remate! ¡Kavich! ¡Ya viene la vida! ¡Vina! ¡Pero da una! ¡Ahora sí libera! ¡De buena forma! ¡Con Fesim! ¡Este puede sacar centro! ¡Sí! ¡Lo sacó para buscar al Diabolo! ¡Pero da pasada! El juego desde el fondo Es otra vez por el equipo de Jaime El Pajarito Valdés Que todavía no ingresa Y en la pelota Y ahora para Camilo Valdés ¡Camilo para el otro! El señor Luna ¡Camilo Luna! ¡Cayó! ¡Rudén! ¡Puede pegar Rubén! ¡Puede sorprender! ¡Tiene buen remate Rubén! ¡Forest! ¡Forest! ¡Está habilitado! ¡Johancito! ¡La baja para el Diabolo! ¡Pero no puede resolver! ¡Forest! Muy buena pelota para Simón La letra se juntaron Simón ¡Johancito! ¡Le pega! ¡Sí! ¡No! ¡Le venía con Simón! ¡Simón, Simón, Simón! ¡Simón con Johancito! ¡Está el segundo! 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 ¡Gool! ¡Gol! Gol, le dio su cotele, tremendo zambombazo de Johancito, los abrazos y más abrazos, los aplausos, es el 2 a 1, lo está ganando, sí, lo está ganando ahora el conjunto del género, Araneda, ahí viene, 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 y si le mete velocidad, puede ganar, sí, la ganó, y acompaña al Diablo, y puede venir el centro para el Diablo, es para Johancito, y está dentro, dentro, era buenísima, no la logra interceptar ahora Johancito, pero sigue presionando, la insistencia es de Johancito, el que está muy activo es Kavich, y viene con todo, viene Kavich, 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 viene Kavich Y si me lo envuelve para regalo ¡Gol! De izquierda a derecha Y apareció de forma perfecta Aquí estoy, ultra solo Llega desde atrás Cavic y define con un tremendo cabezazo Es uno más para la cuenta Es el 3 a 1 3 a 1, 3 a 1 Partidazo, partidazo del género Cuando viene, otra vez remate Lo va a sacar Muy bien, estuvo Kaiser Sigue y sigue y sigue con los remates La gana González Muy bien estuvo Diego Cuando Cristian San Martín El árbitro del partido Indica, dice que nada más El primer tiempo se ha acabado Lo está ganando por el momento Solo por el momento Queda mucho aún Pero está ganando el equipo del género urbano Ya equipo, vamos para el segundo tiempo Con todo nomás Remani, el cambio Sí, vamos a hacer los cambios Ya, ojo, ojo Salgo yo Mira, mira, mira Con Boucher Con Boucher El penal fue penal Mira Hay que guardarte para los 5 últimos minutos Diablo, al confesionario Un defensa más para el otro equipo Y usted, ¿a dónde salió? No, tengo un tema nuevo con Fore Y los vamos a tirar luego Así que ahí estamos Yo sé que es de reality No, no, no No, no Si vienes el remix Yo calcito, Rubén, el diablo Y Fore Se viene a ir Y la ida Le sacó los calcetines Le sacó los calcetines a la piscolla Al Rossinelli Al Rossinelli Con conducción De dónde vamos a calmar De equipo, vamos Estamos bien, güav Ya Vamos equipo Voy a pasar un par de cambios Oye, yo, para el maízio Ya, para el maízio Bravo Bueno, compañero Al pajarito Lo vamos a hacer En la rama Al pajarito Juego, jugado bien Buen gol de cabeza Así, eh Por el equipo Por el equipo Eso Vete Dame, dame Vamos a calmar Vamos Hola, Gaby En la Gaby Sí, hola Viciamos La rata Gaby, me creo, ¿no? A los José Marcel No, es que ¿Cómo quisiste? En el aire Como mejor te vamos a borrar ¿Sí? Sí, oye Un cabra, ¿no? ¿Para que se vea ahí? Manzano, para todo el manzano, ¿no? Ah, no, para el maízio ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ja, 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 ja! Ya, pero ¿Quién es el que recluta los talentos? El ojo El ojo El ojeador soy yo Para seguir conversando ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, 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 ja, ja, ja! ¡Inventado lo inventaste! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí, guap, se escorta lo huevo! ¡Ah, ja, ja, ja! Muchachos Muchachos El equipo de segundo tiempo Es el siguiente Atrás Vamos a echar el 20. Sigue Roberto Alarco, vamos con tres. Atrás, Ahumada, Astudillo y sigue el Richard. Los volantes, Jorge Muñoz, el Chino López, el Coque Silva y San Martín. Y arriba, el Pájaro, el Lucho Flores y el Camino Valdez. Vamos, 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 vamos. Vamos a perder con el frente arriba. Vamos, vamos. Vamos, el 20 está tirado, está tirado ahora, está tirado. ¡Puro autotun, puro autotun! Se le perdió el baño al Diego, se le perdió el baño. ¡Marcelillo! ¡Volvemos! Y ahora vamos a... Vamos a relatar un ratito también ahí con mi amigo Diablo. ¿Qué te pasó, Diablo? Acércate un poquito, camarita, por favor. Otro partido más que de fraudo, eso pasa cuando uno se alumbra mucho. A los buenos le pegan por saco. Honestamente Diablo, ¿qué te pasó? ¿Te pisaron? Sí, es que lo que pasa es que en la disputa de balón ahí me pisaron con el toperol del zapato. Perfecto. Vamos al segundo tiempo. Esto no es una excusa para el rendimiento. ¡Ahhh! ¿Me voy a poner acá? Sí, es que... ¿Para comérselo mejora? ¡Perfecto! ¡Para comérselo mejora! ¡Perfecto! ¡Para comérselo mejora! ¡Para comérselo mejora! ¡Para comérselo mejora! ¡Para comérselo mejora! ¡Tiego! ¡González! ¿Tienes que sin? Luis Flores. Es la pasada del chino López. ¡El chino López! Centro. Segundo palo. No puede caer. Se le va a quedar el pájaro Valdeez. Tocan otra vez con Valdeez. ¡Valdeez! ¡Ah! ¡Ah! El 3D-O. ¡Salía! Al pajarito lo vamos a dejar sin alas Abla cortillo, abla cortillo Cabish, cuéntanos un poquito ¿Qué te pareció tu gol? Cortito Hermano Mira a mí Me emocioné hermano Qué mareado Cuidado Y con ustedes Queridos amigos, como siempre Le vamos a dar un pedacito para que pueda Relatar el diablo Funerarias Maruja Usted camina y el muerto empuja ¿Cuándo va saliendo Johan? Viene por la derecha, señor, atacando el equipo de los urbanos Tenemos también al Barto Grande Aquí al más al B19 Porque el B16 se quedó en la casa Y va a sacar ahora Fecin Buscando, abriendo, colocando los paños fríos Viene el Chico Reality de Gran Enano El Poto para atrás, paraíto a los Barto El 78, que coloca un pase y perteneo para que llegue Johan, Johan llega, llega, dele, dele, dele Lebron, alcanzó, mientras llega el 25 De ellos sacando rápido Jugando, haciendo el cambio para la derecha ¿Quién llega primero? No llega a Barulito Escarosi, Cristiano Cataldo Y viene ahora por el medio Y viene como si estuvieran en Deporte Linares Jugando con el Pájaro, la leyenda El histórico de Macul Cambiándosela para el 18 Mientras llega Diego González sacando Como sacando a los hotes de Camarita Mica, tira la pelota lejos Y mientras viene ahora Simón La letra El enojado positivo que la pierde Se queda reclamando No recupera Para que tenga Entonces Y viene Está pasando Caicedo a la máxima velocidad La tiene el hijo del pájaro Que hace la rabona Aprendió de papi Le pegó Y ahora lo dejamos con Medina Relator Gracias Diablo Extraordinario El Diablo Se está quedando con el triunfo El equipo del género urbano Que lo está ganando por 3 goles a 1 3 goles a 1 3 goles a 1 Lo tiene Dino Este Dino Viene el chiquitito Dino Cuidado que viene Carrerón Lo mandaron Con velocidad de Luis Flores Que ahora centraliza el juego Oye con el chino López El chino López Y un hombre habilitado Es el pájaro Valdés 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 Si quiere dar vuelta el partido Lo puede hacer Ay guárdame Vamos pájaro Vamos Es el Diablo Es el Diablo Ahora le va a quedar a Marcelillo La tiene Marcelillo Juega ahora con Johancito Después que ya está el fondo Le va a quedar malo La madre de Marcelillo Marquesillo Un ojo menos para Marcelillo ¡Makureo! Pobre Marcelillo Le dolió a Marcelillo Así fue en serio Naruto Balón por aire Quiere ganar El jugador ¡Viene el Kaiser! ¡Grande el Kaiser! ¡Buena araña de Toy Story! ¡Bien guagua! ¡La pasión de Cristo! Llegó el German Nini Rubén Llegó el DT también Barbero Está 3 a 1 3 a 1 Johancito Saludos para German Nini Que ahí viene llegando Llegamos, llegamos Traemos un poquito Del Barbero exótico Por favor Hola, hola, hola Chicos Disculpen el atraso 3 a 1 Barbero ¿Qué te parece? Bueno, compa ¿Cómo estás? ¿Todo bien mi marido? ¡Penal cumbre! Oye, se ha devorado German Nini En cambiar Ese viejo ¡Llevo viejo! ¡Llevo el German Nini! Cambiando me llevo Tres días Simona Pelota para Rubén Está el cuarto 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 Viene gol Viene gol Viene gol Y de la línea Cuando la pelota quemaba Cuando ya cantaba Uno más El equipo del Genero Manon En el cuarto ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Keylon! Se atrevió Keylon Bonito disparo Estuvo la opción Para el equipo del Genero Otra vez Cristo Febril Era golazo Del Luis Miguel de la Pintana Se puede ver Que tiene Una calidad De parar la derecha Pegar la izquierda Mostrarlo Que es difícil Lo hace fácil El fútbol está ¡Y nosotros estamos! ¿Qué pasó Marcelillo? ¿Todo bien? Sí, mi Por la razón Yo le hechaba el ojito Pero bueno ¿Qué pasa Marcelillo? Quedó Mirando por abajo De la puerta Marcelillo ¡El cabi! ¡Oye cabi! Nos buscamos olvidar De izquierda a derecha Nos buscamos olvidar El día que Colocono estaba perdiendo Con la V en el Monumental ¿Ya? Entró Jaime cambió todo Yo vi como en el Dios Pau ha lanzado Te falta boca Fue el tío del pájaro en la boca Cuando jugaba contra Católica Vendrá Pajarito El chino López López avanza Se la toca Y la tiene el de Linares San Martín Pajando San Martín Colocando Pasando la cordillera Pero no Prefiere ir por la costa ¡Aaah! ¡Valdez! Y este es Jaime El mano a mano con Diego González Quien gana Es Valdez Sacó velocidad muy bien ¡Kaiser! Kaiser que ha estado muy Pero muy felino Cubráis más que los de la U ¿Cualquiera? Es que tiene ocho patas la araña ¡Kaiser! ¡Kaiser! Ya grabemos un poquito ¿Viene Germánini? ¡Simón! Va a salir Simón ¡Simón! ¡Simón! Está ocupado ¡Kaiser! ¡Kaiser! Está ocupado en facultad Viene el centro de Pajarito Va a preparar ¡Va a preparar! ¡Va a preparar! ¡Va a preparar! ¡Va a preparar! Y cuando van saliendo Las dos cadenas de oro Los que no se sacan la cadena Ni para que agarre ¡Viene el centro de Jaime ¡Cabezazo! Portito ¿Qué te parece el partido? Vamos bien Vamos 3-1 Que todavía falta Hay que asegurarlo ¿Cuánto otro gol? El único en frenar Pero vamos a decirlo No hombre No es tan rápido Pero ¿Cómo se sintió Jugar con el pájaro? Yo siempre juego con el Lo hicimos peor Lo hicimos peor ¡Rubén! Bien, bien Simón la letra ¡Vamos bien! Simón La tiene el Rubén Pegadito al pájaro Cuidado que avanza un hombre Buena pelota Para que llegue Luis Flores Veremos si saca unos centros Viene Luis Flores Que empieza a encarar A Benjamín La tiene Luis Flores Pasó muy bien Cuidado Está en el área Está en el área Está en el área Que inventará Toque atrás Remate gol ¡Gol! De Jorge Muñoz Es el descuento Y ahora el partido Que está 3-2 Siempre en la cara ¿Te acordás? ¿Te acordás Kaiser? El partido con el Mago Fue, ¿no? También Te sacaron Yo me quedo atrás Condescendiendo Condescendiendo Es que yo me quedo más atrás Los cabros suben ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? Aquí la asegura Y la tiene Juana de arco Johancito Johancito Está, está, está Lo le queda Lo le queda Me queda, me queda Me queda, me queda Me queda del género urbano que más que tú Johancito que empezó y empezó a encarar que pasa el siguiente, que pasa el que viene anotó Johancito es uno más para el equipo del género estamos ahora 4 a 2 la gana Fórez la gana Fórez remate de Diego González era fácil, tenía que retroceder bastante el portero tranquilo, tranquilo Fecim, viene Fecim que puede sacar centro espera atrás Johancito Johancito va a rematar le pegó Colón, Colón, Colón Colón, Colón, Colón ajustado Gol 5 5, 5, 5, 5 a 2 está ahora el partido lo está ganando sí lo está ganando el equipo del género el género los cantantes urbanos que pasan arriba y arriba y arriba 5, 5 a 2 el encuentro Fórez para Cristo Febril el diablo el diablo jugó para Kailon kailon pelota para el diablo está el diablo está el diablo está el diablo 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 padre Increíble Tocó Pájaro, Valdés La tiene Jaime Valdés Pajarito Pajarito, Valdés Buen toque La tiene ahora Coque Silva Coque, Silva La pide Jaime Valdés, preparó Cuidado que puede venir Zurdazo Prefería con el Pajarito Chico, se fue ese balón Se la saque, saque de arco Muñoz, 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 es ahora con Flores Flores para Pajarito, Valdés Valdés, sigue Valdés Atento, estuvo al fondo del equipo de los cantantes Y viene otra vez El toque, correcto, remate Se va esa pelota, no Que viene la contra Viene ahora Con Keylon Busca el Diablo Corre 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 el Diablo Viene Cristo Febril Va a llegar Si llegó nomás el Diablo Tenemos un bonito partido El Diablo Que inventa un parque de diversiones Le pegó Cachete Y viene Keylon Y ahora si está para el Diablo Está habilitado Está habilitado Germanini Estaba habilitado Me parecía Dudoso 5-2 Está el encuentro Dino Le va a quedar a Cristo Febril Viene el Diablo Viene el Diablo Viene el Diablo Veremos quien inventa el Diablo Este es el Diablo Juega para Kavich Kavich Forrest Forrest La mantiene muy bien Forrest Juega de buena forma Forrest Atrás para el portero River La tiene River Generando la salida Para el equipo De los cantantes urbanos Perota para Fezim Dale Haaland La ganó El Chino Tocora con Jaime Valdés Y este es el Chino Viene el Chinito Viene el Chinito Cuidado Un hombre muy solo Le puede pegar Le pegó El que está atento Es el portero River Forrest La tiene Forrest Forrest Jugando ahora con Dino Avanza Dino Viene Dino Dino con Fezim Y el que pasa es ahora el Diablo Y si se puede llevar Al lateral Veremos quien meta el Diablo Avanza y avanza el Diablo Un posible remate Va ajustando Cuidado Pasó nomás Puede sacar centro Lo sacó ahora Ahí está Valdés Jaime Valdés Chico Gol Gol Es el descuento Es el gol del equipo de Jaime Estamos ahora 5 a 3 Partido terminado Lo ganó el equipo del Género Y se queda con el triunfo Lo ganó El Género Urbano Bien metió Usted llegó y arregló todo el esquema Pero vio esos cambios A última hora ¿Lo vieron? Espectacular Hermano Gracias a esos cambios Te vas a sacar una foto con el pajarito Con el pajarito en el Valdés Es el tiempo, ¿no? A celebrar o no? Esta va a parecer un nido Todo alrededor del pájaro Como vos tenías ocho patas Araña, Julián Mi sueño era marcar al pájaro Lo ponen y la ponen y la ponen a no ser No, si me tapa aquí Vaya Sí Me la tapa ¡Cállate! ¡Oh! El cari chirlito ¿Y usted? No, si es que me da la vacación que traje A la lita que llegó No, pues a la hora que yo llegué Por eso lo traje así, directo ¿No viste el... ¿Tú le quedaba dormido? ¿No durmieron? ¿Ah? ¿Durmieron? ¿Cómo eso? ¿Para qué vamos a dormir? Si cuando moramos vamos a dormir toda la vida Eso Disfruten la vida Estamos todavía 3 días 3 días allá Sí Ay, esta cosa que se ganó Pues tú sabes que la cosa Ya sabes, ya era bueno ya Sí, ya era bueno ya ¿Faltó tu gol? No, pero... ¿Muy offside? ¿Qué sabes? Hay que dar parten a veces para otra gente Claro ¿Qué sabes que? Con un poquito que yo hago Nosotros tres que podemos hacer una... La roja ¿Y trabajo en la retro? ¿La... La... ¿Cantar tu urbano retro? Esta es la principal A mí ya no... A mí ya no me queda Tenía todo en el payway Sí, la 23 Vamos al fly, güey Manos, estoy enojado Me dijeron que había tercer tiempo Asado toda la guay ¿Qué pasa? Mayar Ay, ya está Oye, yo creo que te lo quieras comprar algo No sé Yo creo, güey Oye, soy ayudante técnico nuevo ¿Qué? ¿Le gustó o no? No, aquí el nombre de la Kábala La Kábala El nombre fue de 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 la Kábala Para que pueda ganar Antes cualquier rato no ganamos Ustedes saben que cuando yo vengo ¿Ah? Toc de la Kábala Toma Ve, somos testigos de esto ¿Y Rabu también? Buena Kábala, Rabu Buena Rabu Buena Rafa Buena Rabu Güena, la viste, ganado Tenís que sacarte una camiseta roja así, güey Sí, no, ya la voy a sacar ya O te voy a mandar así una de XL ahí para que te caigas ¡Nexima! 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 ¡Nexima de Qelos! El árbitro y el árbitro del régimen. No, estuvo bueno. El jugador es polémico del partido. Era fan del pajarito. No hay una fotógrafa judicial. Pa'ca, 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 pa'ca. ¿Qué son? Un choripán. Voy a pagar un choripán, sí. Oye, Diablo, ¿qué compraste? Whisquito, ya hay otro whisquito, cervecita. ¿Para qué te vas a hacer lo humilde con el Red Label? Si es nada, ya puro Blue Label. No, con esta Blue Label no tengo problema. El Kaiser, el que cuando ama la disco dice, ay, tiene que ser un whiskyneiro el que después la gente te mira y dice, y no eres ficha. Ellos gacitos andan como perro por un whisky. El que hace tres colas es lo que quiere. No, el que va a celebrar es que no ha sido mi hijito. Ah, está ya, está ya. Del pre-parto que no se toma un ser un vasito. Acá, y me desmayé. Me dieron la verdad. Buen asquero, buen asquero. Oye, están diciendo que con barra ganan ellos. No, no, no. Dicen que un gol fantasma. Un gol fantasma que no fue. No, todo averiguo. Todo está grabado. Está todo con drone. Operación, tarjeta, SD. No, no, me voy a tomar primero. La misma que hicimos con, se borra la tarjeta. No, operación SD se borra la tarjeta. Ahí, bien. Este lo lo hagan nunca. ¡Gol! Esta la hace el verdadero diablo. Esta, la gente... Asego. Asego. Oye, quiero hacer un salud, cabrón. Muchas gracias hermano, de verdad. Por su presencia, por su amistad. Nos cagaron. Y por dejarse perder. Es lo más importante. Por eso estamos aquí. Miren que delicia. Auspiciados por... Carne cortecino rey. Buen bigote, buen bigote. Buen bigote, ¿no? ¿Qué tal? Ahí viene toda la carne, mira. Toda la carne que vamos a sacar. Ah, mierda. Trajimos copetitos, ¿no? Muy bien. Esa es nuestra área. ¿Eso es whisky? ¿Eso es de ustedes? Sí, pues póngale. Muchas gracias. Cervecita ahí. ¿Querís bebida? Tomámonos. ¡Tonquita, tonquita! ¡Coma! ¿Cómo vas a usted? ¿Pura bebida? Bebidita, yo no la tomo a comer. ¿No? No, porque sí. Manejo moto. Te pusiste la ponera de Eminem, buen rapero. Dice ocho miles. Pero puedo rapear como los giles. Yo no rapeo como los chiles. Hermano, se espera que lo aniquile. Está muy bueno, hermano, compartiendo. Esta es la mi odisea. Salud, porque el diablo jugó como la cueva. ¡Mmm! 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 Hermano, este guión puro cacaba. Que hay circulado así, así. Y no saltar. Así que ten cuidado, hermano. Este es un idiota. La diferencia es que yo con la cancha beso la pelota. Este guión me besa la pelota. No, es diferente. Este guión tiene fiebre. Este es Kaisel ganándole a Cristo Febril porque siempre lo hago pebre. ¿Puedo tomar un poquito de bebida? Sí, pues bueno. Haga ahí vaso. Es el movimiento y ya que están haciendo los ganís hasta ahí te rir la testa. Hermano, este guión no es real. Este guión pescó mi pichula y se puso a bailar y empezó a... Esa pichula es mía, me la queréis... No se pongan ordinario. Que después la gente posteá en los comentarios que no tenís vocabula. No, no. Se ganó el barto. El barto te dijo bebre a vos de FMS. ¿Y? Si nunca estaba en FMS. Oye, está el menor o el barto. Hasta yo mismo lo parto. ¡Aaah! Dios, mira. Ya, dale, dale tu parte. Dale, dale. Vamos, diablo. No, dale. ¡Aaah! Ya dale, Nicolás. ¡Déamelo, dale, Nicolás! ¡Déamelo, Nicolás! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos, tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Quique Borancel, muy fuerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya me sacrifica que esté curado. ¡Hora hacer un chico! También me puede Quique Borancel. ¡Dale, Popín! ¡Sí! ¡Muy fuerte! ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Hermano, porque sabes que yo siempre me desvelo. No sabía que el Pajarito Valdés tenía un hermano gemelo. Así que no me preocupes, hermano, porque en esto se detorna. Él apareció. Su nombre es Shockman. Así que estamos con mi compadre porque sabe que este es mi camino. Para mí es un honor saludar al árbitro saquero del Argentino. Por el rap, porque, hermano, yo tengo el estilo. Y la foto no la saqué yo, la sacó el plazador de cocodrilo. El estilo rapeo, hermano, aquí nos ponemos a vacilar porque sabe que yo soy el más original. Si me compadre me prende su chaqueta, cubre camas, me pongo a bailar el costillán. Así que tú ya sabes, hermano, porque sabes Colo Colo. La niña del Colo Colo porque esta vida que campeona hay uno solo. Así que, hermano, tú sabes que me despierto como Lázaro. Esta agua parece nido. Todos dependemos del pájaro. Porque sabes, hermano, que esto no puede ser ni espectacular. Así que, hermano, este no está feliz. El Kaiser, como el de la U, dijo, el pájaro, déjenmelo a mí. Porque sabes que esto es el trano. Porque estamos vacilando aquí ni cagando. No entramos temprano. Yo a los cabros los quiero y yo los amo. Pero se viene el gran reality. Gran enano. Porque sabes que estamos con gran enano. Pues mi compadre, porque sabes que acá todos nos detonamos. Este es mi compadre porque sabe que lo hacemos ahora. Este sí que corre de verdad. Yo para correr uno por uno. Así que, hermano, yo no sé lo que pasa. El Germanín igual corre, pero... Porque sabes que en este olvido, es lo único bueno que el técnico, para variar, se quedó dormido. Ahí llegó el técnico. El técnico sí quedó dormido. Llegó cuando el árbitro culiado había terminado el partido. Así que vino improvisando, hermano, de original. Córrete para el lado, que mi compadre con las manos para atrás está cantando el himno nacional. Ahí está, mi bolsito. Porque sabes que este tiene clase. Este tiene clase. Tiene cuatro ojos para dar cuatro pases. Así que, bueno, hermano, porque no le doy otra vez. Córrete para el lado, que está el hijo. Ahí está también el pichón Valdés. Porque sabes que estamos en la calle. Improvisamos, hermano, porque sabes que estamos en detalle. Porque así lo hacemos bien excelente. Porque yo soy entero malo, pero siempre cuando estoy mal le paso la pelota al 20. Este es el 20. Este es el 20. Este es el 20. Están buenos para la pelota y dicen el Jesús omnipotente. Así que, hermano, porque aquí estamos que lo aplique. Jugamos tan bien que ahora ganaron y se ganaron un calzoncillo cacique. Así que... Porque viene Sencillo y Marcelillo. Le cambiamos el nombre al Marquesillo. Saludos también por allá, hermano, porque en este yo lo derribo. El Simón la letra anda siempre enojado, pero su tema es Ando Positivo. Yo canto solo, a mí no me preocupa. Cantaría con mi partner Kaiser, pero para este show cobra un palo y medio, Lucas. Compañeros, los lentes culeados no sé si son de Elvio, del último bajajero. Ese fue el show del Diablo. Ahora todas las yeguas se van palestables. ¡Diablo! 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 ¡Caise! 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 Hay que pagar, cabrón, hay que pagar. Se nos va el preparador físico del equipo, JB The Boys. Sí, cabrón. Oye, estuvo entero bueno el partido. Oye, pero el cabrón se levantó. Bueno. Bueno, hermano. Corre harto el cuyo. Sí. Bueno, oro chilipano. Casi le daño, ¿no? No, no. Aparte que tengo que ir a enseñarle a manejar a mi hermana. Por eso me tengo que ir ahora. Ya. Muy bien, Miguel. Así que... Un ventajito a sus fans, ¿hay algo? Oye, quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado en TikTok y en Instagram. Han cambiado mucho las cosas. Y fue gracias a este señor. Gracias, Dijito. Queda vivo. Gracias a ti. Desde el Divino Bajón. Ah, desde el Divino Bajón. Desde el Divino Bajón ha cambiado mucho. ¿Te conocieron? Sí. El que una voy a jugar, yo una voya es... Bueno, yo siempre juego a todos. Sí. Pero una voya ya es más... Más personal. Eso ya es feo. Sí. Ahí empieza a pasar como a personas que te obstinan demasiado. Claro. Pero yo te lo agradezco, yo de verdad. No, mi rey. Yo te amo. No, mi rey. Te amo. Mejores de su salud. Sí. Usted es un guerrero. Si fuera por los doctores, ¿hace cuánto ya debió haber...? Hace 15 años. Hace 15 años debiste haber fallecido según la medicina. Según ahora debería estar muerto de nuevo. Sí. Pero sigue vivo y coleando. Estuviste aquí, compartiste... Claro. Faltó que te fuera el culado o no? Estoy más contento que la concha de tu madre. Debería haberme tomado un whisky, güey. Está bien, mi rey. Está bien. Sí, esta semana. Esta semana démosle. Bueno, siempre yo apelaba el Realty Gran Hermano, el que estaba bien fome. Ahora está un poquito mejor si han aparecido personajes, la Pincolla, la otra niña. ¿Qué opinan ustedes del Realty Gran Hermano? Usted que ya sabe, usted que está probado, que funcionó en Realty. El Realty estuvo bueno. O sea, al principio, como decís, tu partido malo, malo. Mucho cuico, ¿no? Mucho cuico. ¿Falta flight? Sí, falta flight. Como tú, como Fritan, como Junior. Como el cochino, como el sucio. Ya. No, lo que pasa es que, claro, los cabros no la pasan. Por por ende creen que todo es como, ay, puta, se quemó el hervidor. Puta que aquí, no. Si la hueá buena gente, tú tenís que pasarla bien. Disfrutar, hacer tele, hermano. Si al final tenís que hacer tele. Es verdad que en el Realty Resistiré pasaron hambre de verdad, ¿no? Hermano, eso no comíamos ni una hueá, hermano. El cacao de hambre. Qué hueco. ¿Cuál era la comida del día? Puta, hasta el día 11, hermano, fueron russanos, caracoles, plantas, agua, hermano. Y después nos empezaron a embolar, la perdiz. La mente culiada fuerte nomás, nos daban como gozuco diciendo que eran gator. Nos daban una cantimpló en la mañana y una en la noche para no deshidratarnos. Y después de los 11 días, lentejitas, pero también era medio vaso de lentejitas, cosas así. Cagado de hambre. Cagado de hambre. Cagado de hambre, hermano. Soportando a los genios de todo. Todo, sí. ¿Qué te hiciste amigo tú de la Mane? Puta, yo me hice bien amigo del Ariel Levy, del Fritanga, de la Crespo. Bueno, con la Crespo éramos amigos de antes, con la Laura Pietro, la Mane. Pero puta, fuera igual como que conversamos un cuartes veces con la Michelson. Ya. Que ella era como el que las cuidaba las cabras de este. Ya, bueno. ¿Con el otro, el mexicano, no tuviste más relación? No. Bueno, con el Eliazar después se fue preso, hermano. ¿Cuál? El mexicano con el que yo tenía hartas discusiones. ¿Sargento? No, por el otro, Eliazar, que era de RBD. Hermano, pues creo que le pegó a la Polola y se fue preso. Y con Sargento no, nunca fuimos amigos. Salimos cuando salimos del reality, fuimos a la disco. Ebon quiso picarse a choro ahí a excluir con los chorizos. Los chorizos le echaron la niña y ahí... ¿Le pegaron o no? No, puse la mano yo porque... ¿Nunca se la creí tampoco? No, tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno. ¿Tienes relación con alguno de esos? Eh... Con la Jessica Pira hablamos harto, ¿cachai? Puta. Con la... Con la Alexandra, ¿no? Yo quedé en contacto con casi todos. Con la Mane, ¿no? Con la Mane poquito, poquito y nada. Después que salimos del reality, puta... Esa es muy VIP, muy... Esa se llama para allá. Muy estrella, muy estrella. Claro. ¿Hoy volvería a entrar a otro o no? Puta, con las lucas, todo se puede, hermanito. Cuando llegue un buen... ¿Recibió oferta? Puta, recibió una oferta ahora hace poco del último. ¿De gran hermano? Sí. ¿Y por qué no fuiste? No, porque te pueden hacer cagar en las redes sociales y todas las... Claro, es que todo el día. Es plata, es ponerte a que te mate. Hoy día las redes sociales están fuertes. Hay que cuidarse un poquito. Claro. Es que vos sois más como más normal. Sí. Más natural. Buenas, buenas, buenas. Salud. Oye, ¿tú crees que Barbero Exótico funcionaría en un reality? Barbero Exótico. Mira que Barbero Exótico, si lo miramos bien, mira, analicémoslo. Es como el Rubén. ¿Cachai? Es como el Rubén contra él. Con el hombre que estaría a cargo de la cocina. Vos estás ahí. Ah, sí. A cargo de todas las chiquillas. Venciendo para todas. Del reality nuevo es como el Rubén. ¿Tú crees que...? Mira, mira. Acá tenemos a Hans. Mira, Hans, la versión Hans de los Re... Hermano, mira, busquemos a todas las versiones. Mira, ¿qué más tenemos? El Diablo. El Diablo. El Diablo. El Diablo. El Káiser. El Káiser, no. El Káiser es como el... Es como el... Es como el... El Guán Rico, no el Guán Rico. El Guán Rico. El Guán que entró ahora. El Rey Mundo. El Rey Mundo. El Káiser en la escala. A ver. Acá, mi compadre... No, mi compadre... Es como el bigote. ¿Ah? ¿Tú crees que Barbero Exótico echaría cachita en un reality o no? Barbero Exótico... Hermano, yo creo que más que una cachita... Sería algo... No, pero Barbero Exótico. Mira, si te estuvieran grabando... 24-7. ¿Lo metería o no lo metería? Lo meto de pana. Hermano... Por algo soy exótico. Por algo soy exótico. El Brigio. El Brigio. 48 cámaras. A mí no se me paraba. A mí... Hermano, a mí en el reality no se me paraba. Con 48 cámaras. A lo viento. Sí. A uno lo que más le cuesta son las cámaras, hermano. No me quise hacer OnlyFan, hermano. Por respeto a la gente. Eso, eso. Diego y vos? No, no, no. El peligro en reality no? No, no, no. El peligro en reality no? No, no, no. Mira, mira, mira. Mira, como dice una canción de nosotros dice así, mira. Venimos a esta, venimos a esta. Recorrimos todas las piezas. Era una perra de lujo, venía de la dehesa. Con el barbero le digo la dehesa. Con eso es verdad, hermano. Todo eso me quiere, con eso yo. Eso, eso. Hay una mejor sí que se llama Todos Somos Primo que trata de compartir. Ah, ya. Esa es anti-CC. Sí, anti-CC. Antes, explique qué es un CC. A toda la gente que me preguntan a qué es un CC. Ya. Aquí hay un CC. Oh! Los CC son los... Siguiente, dos puntos. Siguiente. Los CC, cuando digo, usted es un CC, es un cuida concha. CC. ¿La mesa es un CC? Colo-Colo. Y los primos somos los que compartimos Todos somos primos, los que no somos celosos Los que no andamos cuidando a la amiga ¿Es verdad si te andas dando besos con la maya fácil o no? ¡No! Así me esperé yo, ya, no te voy a quedar nervioso Cuidado, no, no, nunca, nunca, nunca Me gustaron, mira, a mí me dijeron que en misa te pillaron Meta besos con la maya fácil ¡No! ¿O no? Estáis me echando así, estáis me echando No, yo digo la guagua como sos Cabich, ¿vos entrarías en un reality? Sí ¿Sí? ¿Pero qué tipo de reality? Competencia, de amor, romance De carrera De carrera, de carrera ¡Ay, Julián! ¡Corre todo el rato, Julián! Anda con la estrella, anda con la estrella ¿Y Jocancito, ¿vos entrarías en un reality? No, no sé Ah, te pones muy peleador, lo echaría Ya me pongo chicodino ¿Qué dice? Espérame, ¿vos entrarías en un reality? Estamos hablando del reality? He entrado de rapearnos, pero no va a quedarme ni así No, no, pero así va a quedarme igual Se va a ganar malo el día, además Va a quedarme igual, es pricio ¿Sí? A ver, ¿por qué qué reality formato hay? A ver, este gran hermano es como de casa Ahora creo que viene la guá del 13 Que va a ser con famoso Ese es con competencia, ¿poro? Con competencia Y creo que viene en Chilevisión Viene con... Buena, Tania, la hermana del hombre Viene en Chilevisión Viene la granja VIP, creo ¿De nuevo? Sí ¿Vos podrías entrar a la granja, vos? Mira, mira, yo iría a un reality Pero lo malo es que en las competencias Yo guatearía, hermano No, 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 no No, 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 no Hacer unos abdominales me quedaron entero ¿Vos, Medina, entrías en reality? Reality de relatores de más hermano Claro, no, pues no de relatores de competencia Pero en el que tuviste tú ese ¿Cuál había competencia, no? Sí, pues competencia El mejor, el más ficha competiendo Sí, competencia Oye, yo me acuerdo de alguno El pangales era aguja Pangales era aguja Pangales era aguja para los verdes Sí, pues no, yo era, era ahí nomás yo El de nosotros lo que pasa es que no comíamos Pero ahora no te pregunto Yo te digo, ¿la experiencia es buena? No, buena experiencia Buena experiencia Pero igual es cuatro Brígido ¿Se pasa hambre, Roberto? Se pasa hambre y la otra Guague, los sentimientos van a 10.000 ¿Puedo decir que igual pueden enamorarse personas? Sí, puede enamorarte fácil ¿El diablo? Diablo, diablo Mira, si vos entrarías ahí en reality Mira, te voy a decir yo Y hay una DJ que está tocando una juega ahí ¿Te enamorás o no? ¿Te enamorás o no? Yo no me enamoro yo Hermano, pero creo que estuviste enamorado Me dicen el David John Me dicen el David John ¿Estiste enamorado, Grego? ¿De Keiser? ¿De Keiser? ¿Cuando me sacaba de vento? Oye, pero te hicieron tini, tini en el corazón No, nadie, no exijan Nadie, nadie El diablo se enamoró una pura vez Cuando tenía 18 años ¿18 años? ¿Qué pasó con esa muchacha? Me cagaron ¿De ahí que quedó besando pelota? ¿De ahí que ponlo bien con el race? Lo único peso que doy es al balón ¡No! ¡No, no, no, no! Yo la hago ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Ay, adivina dónde quería ir el diablo! ¡Uy! Están en el parque ¿Falta el puro beso o al revés? ¡Ajá, qué guapo, eh! ¡Qué guapo te imaginas en tu mente! Y el parmero con la pierna cruzada ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los cachitos! ¡Mira, mira! ¡Oye, oye! ¡Oye, qué guapo! ¡Oye, pero a lo bien! ¡Ah! ¡Vos siempre jugáis así como al mariconeo! ¡Sí! ¿Fuiste a la Breche? ¡Sí, sí! ¡Oh, guau! Soy Flow Breche Flow Breche ¿Andas o cómo? Flow Rossinelli No, mi compa, iban todos derrosados Como que se pintaste el pelo como el Rossinelli ¡Andas o, compa igual! Tenía un patito, tenía un patito ahí ¡Andas o, compa, eh! ¡Andas o, compa! ¿Cuál es mi compa? ¡El Pantera, bro! ¡Oye! ¡Cuál es Pantera! ¡El que te... ¡El que te metió el pico con la... ¡El que te la vio entera! ¡Y te dejó un poco en la pera! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¿Vas a tu decir el de la... El de la Junta Plus? ¡Sí! ¡Con el canday de la mano! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! La presentación del pájaro Pájaro, ¿qué te pareció primero el partido de nuestro equipo que presentamos hoy día contra tu equipo que obviamente hay ex futbolistas, ya están más viejitos No, pero comparándolo con nosotros que deberíamos correr por nuestra edad pero el partido estuvo ultra peleado, Mario Gólez dudoso Estuvo bueno, estuvo entretenido Estuvo entretenido, el partido en sí, pucha, ustedes en el primer tiempo estuvo ahí, no más ¿Por qué no partiste desde el principio? Es que la idea es que jueguen todos Nosotros siempre hacemos lo mismo, jugamos 35 minutos cada jugador Así nos preparamos para el tercer tiempo porque el tercer tiempo es lo importante, es el partido verdadero Hoy día nos tocó perder, jugaron bien, nos anularon un gol al último minuto que era el empate a 4 Dicen que está offside Y dicen que era el último hombre Igual dicen por ahí también Un penal que no cobraron Oye, el diablo es como la DJ del Julio César Está ahí opinando si el hombre está entrevistando acá ¿Cómo la tenea? Yo soy el manager Vos tenés que estar con las perillas ahí Yo soy el manager del pájaro No, esto se gestionó, ¿de cuándo se conocen ustedes? Hace rato, el pájaro Sí, el pájaro un día iba ahí en Picuño Paquena y el diablo se subió a vender helado en la micro Ajá, ya estaba ahí encima los chocoditos ahí Los chocodinos, los chocodinos El pájaro hermano cuando yo grabé una canción de Colo Colo Fue el único futbolista ¿Qué la escuchó? No, fue uno de los primeros en escucharla y la compartió hermano Entonces eso después abrió las puertas para todos para narrar la formación Para conocer a los otros cabros Para chupársela a todos el plantel Oye, que lo rodeaste, yo le pedí una... Como este es más basado en el fútbol, sabe más Yo le pedí como una definición del Mago Jiménez Dijiste que fue como el primer guan bueno antes de la generación Dorado Una guayacilla, ¿no? Sí, guayacilla ¿Cuál sería tu descripción para lo que hizo el pájaro en su carrera? Para mí, así... ¿Puerte serio? Me gusta su resumen El único jugador que ha estado en Europa Que viene por amor a jugar a Colo Más que otros que vienen por platano El pájaro le enseñó a todos lo que es la humildad Y el amor a la camiseta Y a pesar de que... Puta... Para no nombrar a las personas que están ahí mandando en Colo Colo Que no... Generalmente no son los hinchas Son como gente que más piensa en el dinero Y todo Le cerraron la puerta en la cara, hermano Y esa cuestión La gente la ardió así brígida Y esa guay no se hace con una leyenda Con una persona, hermano Que lleva, no sé... Toda una vida liada a Colo Colo A pesar antes de llegar ya mostraba su fanatismo Después de retirarse, salir del Colo Colo Sigue mostrando su fanatismo Y dice... ¡Ay, qué más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena definición! También te quieren... Bueno, en Italia O antes de cualquier año en Italia Se sigue en mérito No, agradecer las palabras de mis padres Somos amigos Por eso habla así de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, también agradecerte a ti, Diego A los muchachos A tu equipo Por venir a participar Hoy Un lindo día Lo pasamos súper bien El tercer tiempo mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Se viene la revancha! ¡Se viene la revancha! ¡Se viene la revancha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, aquí están los pichones igual, po! Sí, ¿cuál es su tipo, eh? El más chico El más chico, sí Ahí él Ese sí que corría ¡Este corre más que el pájaro! ¿Qué pasó? Ahí uno que rapea El peso pluma ¿Cuál rapea? ¿El peso pluma? El Mati Fernández, pego Hoy va a ir a la despedida del Mati, ¿no? Eh... no sé, no sé ¿No ha llegado la invitación todavía? Todavía no ha llegado la invitación Vaya, si no, alguna despedida tú, ¿no? Pucha, ahí estamos viendo... Lo que pasa es que yo no siento que... Que todavía es despedida Que... no sé... No sé si la gente me acompaña Si... Es que con la técnica que ocupó el pared Se retiró para seguir jugando No, pero tú ya lo colgaste Definitivo Definitivo Ni para segunda, tercera El tercer tiempo no va No, no, por el tercer tiempo Por el tercer tiempo Sobre todo... En el Estadio Monumental Donde... Fuimos tan felices Mucho tiempo Entonces... Sería lindo, pero yo no... No es que... Me he puesto a pensar en... Pero si se pudiera Y sería la opción Va a salir, va a salir Mandemos un recado Mandemos un recado Mandemos un recado A toda la gente con lo que vino Hashtag despedida Si... Fue de Mosa Ya... Ponte vivo Por eso no se puede hacer nada Oye, si no lo organizamos aquí mismo No... No... Si no hay en... El Linares No... Si... Mandemos un recado Ponte ahí un recado De la despedida del Diablo Diablo, retírate por favor Retírate Ya te he retirado Si, se nota No, pero... Mandemos un saludo a la gente Si, algún mensajito a los hinchas colocolinos Y de la selección O todos los que te siguieron en tu carrera Oye... No, yo... Agradecer a toda la gente Por el cariño Que aún... Me siguen demostrando día a día A través de las redes sociales O donde voy Siempre me siguen pidiendo fotos Siempre me siguen ligando a colo con colo Y obviamente que uno Se siente bien Y... Agradece todo el cariño de la gente Es como lo mismo del... Que decíamos del Mago Que era como de los primeros jugadores buenos Si, po Antes de la Generación Dorada Porque ahora la Generación Dorada Se fueron todos para Europa Pero antes de eso No cualquiera es más en Europa El Mago El David Pizarro Y salieron de la misma cantera Antes de Felice Viz De la misma cantera salieron Si, bueno Eran poquitos, po Así que eso Oye, el Chico Dino Se va a sacar el partido con Alexis Sánchez Oye, comprometete Comprometete Oye Si, si Pero cuando jugamos con Alexis Como cuando Goku se une a los rivales Tienes que venir Tienes que venir El Pulgar Tienes que venir El Paldez El Mago Jimenez A jugar para nuestro equipo Si, éxito Así que ya Chicos Oye Pajarito De pasarte por tu humildad Por tu tiempo Muchas gracias ¿Se viene de revancha entonces? Ya, ahí rompemos Con los colos todos los tiempos No, contra este mismo Ahí con lo que salga Grande Pajarito Voy a hacer el Oye, Marcelo ¿Te cogiste esa idea? Si Un colegado pesado No, porque es provocador Es provocador El fútbol es provocación Marcelillo Viste el día cual fue la técnica Nos fueron a marcar a mí Pensando que yo era bueno Y nos olvidaron del Johancito Oye Marcelillo Igual es bien fan colo colino Está mojado No, con el pájaro Si se le tiene cariño al pájaro Repito Porque se le tiene cariño al pájaro Se le tiene cariño al pájaro Si Vamos a poner esa cuña Esa título Se le tiene cariño al pájaro No, repito Se le tiene cariño al pájaro Oye, Diablo dijo Se le tiene cariño al pájaro No, yo también Lo hincha de verdad Lo hincha de verdad Le enoja Oye, oye Ahora que está retirado Ahora que está retirado No el pájaro Si no la Dadiyaki Cuando haces un vlogcito Con Dadiyaki El Diablo Cuando va a Puerto Rico La producción le voy a pagar los pasajes al Diablo Yo voy No voy a decir cuándo voy Pero voy este año Ya igual No voy a decir cuándo voy Pero yo voy este año para allá Diablo A lo mejor puede ser Para cuando estemos en el plano Oye, Darías que es más cero No, Darías haciendo esa huaca Como así igual No, pues Yo llegaría y le diría ¿Cómo estás Darías? Que el máximo día te equivoco Tranquilo Tranquilo, celular, celular No, no Yo cacho hermano Que me pasaría Como cuando veis Como alguien que as miráis Como que te cae O te pasó con Vidal Entonces Con paredes Con paredes Igual una vez Cuando vea el paredes En el estado monumental Como que iba a ser al lado mío Y yo todo así como ¿Nervioso? Así como Capitán ¿Qué vas a partido con paredes? Vamos, no le han regalado paredes Yo ya le he dicho No, sí, sí, sí Pero le hablé por WhatsApp Y nos la pescamos Y después le saco una selfie a paredes Y no me funcionaba la cámara Y paredes mirando así De repente como que me viene Y me dice Y se apretó en la cámara Y ahí yo dije así Como Imagínate con Yankee Que tenía esa oportunidad única No, me vendría nervioso Es que hermano Cuando son personas Hay personas Que cruzan una barrera Que tú pensabas que son iluminatis Es como dioses Mano, yo lo he visto tantas veces He compartido tantas veces con él Pero igual me sigo poniendo nervioso Cuando lo veo Sí Mano, igual Sí No, no sabéis ni qué hablar Ni una cuestión Sabéis que estáis con un won No, pareció a Yankee que estaba El que es los lentes del Kaisen, no? ¡Ah, Yankee! ¡Ah, Yankee! El 2006 Estaba hablando con el Vizcayu ¡Eh! ¡Bizcayu! ¡Oye! ¡Oye! ¡Buena diablo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ríganse pa' el coche de tu mueve! ¡Eh! ¡Ey! ¡Pero ca-! ¡Hola! Te vi Hablando como charro ¿O qué? Tu vas a rancho y soy mochila Los Jis payasos ¡Prrr! Mira, mira ¡Ahí! Así terminamos este vlog ¡Chavo! ¡Ay, papá! ¡Uy! ¡Lo he usado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!